Tal cual. Porque primero es armado el circo por ella, lástima que no le han dado, cuando un atentado va a hacer no se hace de frente. Segundo, no es que no sirva el país, no servimos nosotros. Y este gobierno de mierda a mí no me da un culo, porque yo laburo muchísimo, ¿me entendés? Y él no me da nada. Entonces el que labura soy yo, él no me da nada, y yo para pagar a mi empleado tengo que laburar. Porque no es que me estoy rascando y tengo plata de arriba, como es lo que él regala. Por eso abro. Me metieron a cuidar, pero no es la realidad. Quizás no investigué el FB, le dio la CIA, but I put the shit up in fire, she's not JFK. So if you see FK, comployed in her face, then wait, Mac did his father rush your inner rage. Pero como ver, no se sale y se deline it, que yo aprí mis ojos hace tiempo, check my dinner space. So on my meanest days, I drop my Guinness plays. I could even make a video to reach the V.A. Maze, bitch, I've seen it, I ain't gotta act like I've seen it, sage. But if we fight together, we could be the Guinness phase. Fuck it, man, we must raise all flack and lift this maze. You're giving perks in a game just for the UCA. Now I see you starting to act just like I'm hungry for money, but don't wanna work for it, like nah, that shit ain't no funny. So you sit on your house waiting for that prepayment, you don't miss. What the fucking kind of future you want for kids and your homies, wake up. What the fuck Al futuro para mí Debería ir de fib gigs like this Ya es difícil sonreir Prefieres tu ignorancia un pueblo oculto y lo elegir Al futuro para mí Debería ir de fib gigs like this Ya es difícil sonreír Prefieres tu ignorancia un pueblo oculto y lo elegir Mira mi cara man, parece que te hablo en joda, podrán decir que he pasado Yo no hago music por moda, pero esta gente cómoda deja de lado la escoba Busca su pago, vuelve a casa, luego se acomoda, es un classic pack Cuantos más te hablan sobre esto en un track, siempre es fácil hipnotizar Hablando pistos en racks, pero esto es rap, no just good, fuck you si yo cap Mientras me imagas de 150 pasos atrás, antes de meterme acá Navidad un peso por seis, hasta que me te feel like I've got so many people afraid You should have stayed, now it's safe, there's no option left for praise I got my hobbies on my back, credit the person in base No fucking way to escape, prompt is just getting away Same as this public work is haunting us, so fall on the gate So drop the grenades, on every fucking light that they've seen Good off the game, and sense the price que merecemos this day Al futuro para mí Debería el make it keeps like this Ya es difícil sonreír, prefieren tu ignorancia un pueblo oculto y lo elegís Al futuro para mí Debería el make it keeps like this Ya es difícil sonreír, prefieren tu ignorancia un pueblo oculto y lo elegís Lo que pasa es que nadie quiere tenerlo contra y contra el sistema Buscar que te dejen fuera de ronda Pero ya perdí todo que venga lo que corresponda Joden al pueblo y como no quieren que el pueblo responda Todo golea, le toca a un David por más que se esconda Debería ser Aníbal Gómez pero dentro de una onda Dando vueltas por Olivos y estacionarlo en la alfonga Hacer explotar el coche casi es que fucking una bomba Si se preguntan otros si les más piensan igual Mientras que el resto está sintonizando otro canal Cual ideal es el que persigue, sigue mal Deben bajar a la reina pa hacer caer el final Solo veo a funcionarios que están riéndose en sus caras Como si les gustara que está en sus huellos le flotara clara la cuenta Mientras más cagar más tienta dispara tiren la venda Pa no acabar sentados en la barra Yo llegué para, se prepara para limpiar la nación Son solo fans, no estoy tratando de inventarme una razón, sí Solo veanme like Henry Kim le está al que siempre está tratándolos de despertarte Al futuro para mí Al futuro para mí Debería el Mephi keeps like this Al futuro para mí Just difícil sonreír Prefieren tu ignorancia un pueblo puto y lo elegís Al futuro para mí Debería el Mephi keeps like this Al futuro para mí Just difícil sonreír Prefieren tu ignorancia un pueblo puto y lo elegís Así que a los cuidadores de mi Argentina Se esperan que como la mayoría me una al sistema Es una pérdida del tiempo, solo guarden el tema Y recuerden, no es amenaza una bala perdida Pero si puedo hacer que su amigo o amiga sienta el peso de lo que yo diga Y puede que así me siga Entonces sí, sería una amenaza real para su partida Y a la mierda usted señora Cristina A la mierda Mauricio Macri A la mierda Alberto Kicillof, Mañeto Perón, Lázaro Néstor y todos sus cómplices ratis Púbanse y disfruten mientras disfruto de mi libertad En este hermoso país en el que se estuvieron cagando todos los años Fuck them Ajá 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 No es mentira, Argentina Sábado de que te amo Gracias por ver el video.